¡Suscríbete! La convocatoria para la selección española Nacido en el barrio sevillano del Cerro del Águila Alberto Moreno empezó jugando de pequeño al Fútbol Sala y al Fútbol Siete Antes de conseguir su primera ficha con el Sevilla en 2004 Pues Alberto Moreno es un niño que empezó con 7, 8 años a jugar en el equipo de su barrio, Fútbol Sala Y de ahí ya me vio un entrenador del Cerro del Águila, que es mi barrio Y me fui a jugar allí a Fútbol Siete en Itaza Y de ahí pues tuve los dos años de Benjamín y el primero y el segundo año de Alevín Y ya fue cuando vino un ojado del Sevilla y me dijo que estaba interesado en mí Habló con mi padre y mi padre dijo que vale, que encantado, que tiraría para allá Me llevé el año 2003, me llevé entero entrenando allí en Sevilla Y fue ya en 2004 cuando me hicieron ficha con el Sevilla Fútbol Club Y pues ahí he ido, en la cantera del Sevilla he ido pasito a pasito No me he saltado ninguna categoría Y fue en División de Honor ya, me salté el Sevilla C y pasé al Sevilla Atlético Tras jugar en los Benjamines, Alevines y Juveniles del Sevilla, Alberto Moreno pasaría al filial Hasta que el aterrizaje de Unai Emery en el Pizjuán en 2013 le abriría las puertas del primer equipo El lateral izquierdo debutaría en Primera División el 15 de febrero, en la jornada 24 Y en el triunfo sevillista ante el Depor por tres goles a uno Fue la llegada de Emery, ya empecé a entrenar con el primer equipo Dio la casualidad de que Fernando Navarro lo expulsaron para la semifinal de Copa del Atlético de Madrid Y como el míster me quería ver antes en un partido de élite Pues decidió ponerme contra el Deportivo de La Coruña en Primera División Fue el primer partido que disfruté con Emery Y a partir de ahí llegué a jugar, llegué a disputar 17 partidos en Primera División Y ya pues este año también se puede decir que soy titular El míster está confiando en mí a tope Solo media temporada en la Liga BBVA necesitó este joven y rápido lateral Para llamar la atención ni más ni menos que del seleccionador nacional Vicente del Bosque Que le convocó para La Roja y le hizo debutar en octubre de 2013 Para Alberto Moreno defender los colores de la selección española Es lo más grande que le puede pasar a un futbolista en su carrera deportiva Pues bueno, pues ya ha venido esto que es lo más grande que le puede pasar a un futbolista Que se llame la selección absoluta Y yo creo que esto hay que disfrutarlo Y yo creo que esto viene por el trabajo desde chico que ya vemos que es largo Precoz o no, Alberto Moreno está viviendo en muy poco espacio de tiempo momentos inolvidables en el fútbol Su debut el año pasado en Primera Su consolidación en el equipo titular del Sevilla Su convocatoria con la selección española Y todo eso con tan solo 21 años Es por ello que para el lateral andaluz La estabilidad que le da su familia Y sobre todo su padre Son fundamentales en su carrera Mucha gente no se lo cree Porque hay gente que me conocían y no sabían ni qué jugaba al fútbol Pero yo solo pienso en mis amigos y en mi familia Y en todos los entrenadores que he tenido en todos los escalafones inferiores del Sevilla Que son los que me han ayudado a estar aquí Pero en estos momentos me acuerdo de mi familia sobre todo De mi padre y mi madre y mi hermano Que me han ayudado a estar aquí Que me han dado unos valores de constancia, esfuerzo y eso Para llegar a esto que es mi sueño Pero si tengo que poner un nombre Pongo el nombre de Diego Moreno que es mi padre Que es el que me ha ayudado en todo momento Que me ha dado los mejores consejos en esto del fútbol Y yo creo que se lo debo todo a él Aunque acaba de despegar Alberto Moreno es ya una fantástica realidad de la cantera del Sevilla Como lo fue Sergio Ramos Uno de los futbolistas que sirven de ejemplo para el defensa del Ferro del Águila El lateral izquierdo es un jugador veloz Con carácter y con mucha llegada Un valor en alza del Sevilla y del fútbol español Un futbolista al que ya pretenden muchos equipos Y que ha irrumpido con fuerza en la mejor liga del mundo ¡Gracias por ver el video!